¿Mataría usted a sus oponentes para ganar unas elecciones? El político australiano Bob Cutter lo ha hecho, eso sí, virtualmente, en un vídeo promocional de cara a las elecciones de julio. Cutter, un diputado independiente del estado norteño de Queensland, sopla sobre el revólver humeante con el que la ficción habría eliminado a dos rivales a los que acusa de querer vender el país. La difusión del vídeo, apenas dos días después de la masacre de Orlando en Estados Unidos, le ha acarreado un aluvión de críticas por banalizar el uso de las armas. Como respuesta, Cutter ha afirmado que no estaba al corriente de lo ocurrido en Orlando y que el vídeo le parece muy divertido. Lo que no me parece divertido, añade, es que haya gente que haya puesto en venta a nuestro país.